Imaginen vivo desde la salida del Teatro Caupolicán y lo que indica nuestra pantalla, así está la multitud que se ha reunido en estas últimas dos jornadas para homenajear y despedir a la incomparable Cecilia Lafigura de los años 60 que falleció esta madrugada de martes a los 79 años de edad Lo que ustedes están viendo en pantalla es la salida del féretro del Teatro Caupolicán va a hacer una gira por Santiago, va a ir en primera instancia a la Villa Frey donde vivía la cantante, luego pasarán por la Pérgola de las Flores para recibir ese homenaje tan tradicional a todas las figuras que se han destacado en nuestra historia, en nuestro ámbito nacional y luego finalmente se va a realizar una ceremonia en el Cementerio Parque del Recuerdo donde sus restos serán cremados pero ya con la asistencia de su núcleo más cercano y familiar esa ceremonia íntima será la última en la trayectoria de una mujer que es el nombre de su ciudad natal ahí en la región del Bío Bío y que comenzó su carrera como solista con una grabación en 1962 y un éxito fulgurante, explosivo en esa parte, en la primera mitad de los años 60 uno que alcanzó para dejarla inscrita en la historia de la música popular chilena no solo por sus éxitos sino además por su actitud y personalidad absolutamente transversora e inolvidable la incomparable Cecilia se despide y su público la aplaude, la llora con total justicia a esta hora en el centro de la ciudad de Santiago y yo soy un río tiene llaga y hola y yo soy un río y yo soy un río